Vámonos inmediatamente con esta mujer preciosa, guapísima, que ya llegó, Betty Ortiz, moda en vanguardia. Hoy vamos a hablar de tallas extras para nuestro público. Traigo varias opciones y también el porqué de si nos podemos poner determinadas cosas, determinados largos estampados en nuestros vestidos y lo que no. Perfecto, qué bueno que traes este tema de tallas extras, Betty. Así es, Betty. Pues mira, vamos a empezar a hablar de los estampados. En estos estampados, cuando son las personas ya llenita o que ya por naturaleza nacieron con la piernita ancha, con la cadera ancha, los estampados normalmente deben de ser de medianos a grandes. Las telas también hay que preferir las que sean delgadas, que no sean muy gruesas como una gabardina. Y los largos, quiero decirles que aunque sean muy jovencitas las chicas, preferentemente si ellas quieren traer short o quieren traer minifalda, que sea una bermuda en lugar de un short y que sea una faldita abajo de la rodilla, cuando la pierna es muy ancha por naturaleza. Así se van a sentir mejor y más cómodas. Bueno, ahora vámonos a otra opción. Los caftanes. A mí en lo personal es algo que me puede fascinar. Son vestidos, me dicen, ¿qué son los caftanes? Pues son vestidos con mucha tela y normalmente son hasta la rodilla, muy holgados. Por lo tanto, si normalmente dicen las personas que están con poquito, con sobrepeso, es que no uso más que colores oscuros. Cuando el vestido trae suficiente tela y son holgados, no se preocupen por el color. Puede ser cualquiera, inclusive el blanco y les va a lucir. Ahora, también normalmente procuran tener los brazos cubiertos. Estoy de acuerdo con eso. Y podemos tener desde una manga ligeramente por debajo del hombro hasta manga larga, según sea la temporada. Pero les recomiendo tanto para playa como para primavera, verano, los caftanes. Tenemos otra opción. En esta podemos, vamos a hablar de los peinados. Normalmente se recomienda que sean no largo el pelo. Si tienes largo el pelo, que lo recojas para algún evento. Los accesorios te hacen lucir muchísimo porque ahí es donde vas a llamar la atención. No uses cuellos altos ni pegados al cuello, podríamos decir, vaya la redundancia, porque eso va a hacer que se te vea muy, muy grande el busto cuando son personas que ya su busto es amplio. A ver, si tu busto es muy, muy grande, muy amplio, entonces no debes de utilizar cuello mau. O sea, el cuello alto. Ajá, en tiempo de frío, los suéteros con cuello, no sé si este, porque te va a dar mucho más volumen. Sin embargo, exactamente, sin embargo, los escotes en B hacen que te estilices. Correcto. Y también, pues obviamente, ya habíamos dicho que las telas como gazas y este tipo de telas que sean delgadas nos van a favorecer más. Tenemos otra opción en la que hablamos de un vestido de tres colores para esta temporada, que tiene a un lado un moñito que nos hace como un poquito cubrir lo que viene siendo el brazo. Y los estampados horizontales no los recomiendo. En este caso, esta opción que estoy poniendo, tela de tres colores, no hay problema, porque son espacios muy diferenciados. De diferentes colores y me gusta mucho la parte del brazo que te lo tapa el moñito a la mitad, para que si levantas el brazo, aquellas personas que se quejan porque está flojito el tríceps y eso. Y eso nos puede ayudar a que nos estemos escotaditas, pero con seguridad. Bueno, otra opción, leggings, no las vayan a usar, no se ven bien. Bueno, si lo llegan a hacer, tienen que tener un blusón largo, pero ahí les va lo que sí se ven lindas. Los pantalones deberán de ser amplios. Si son acinturadas, pues qué mejor, pueden traer hasta una tela al nivel de la cintura. Se van a ver preciosas. Pero para que luzca esa pierna que ya viene ancha por naturaleza, pues denle la amplitud de vida al pantalón que se van a poner y se van a ver guapísimas. Guapísimas. Por último, tenemos una opción muy informal. La mezclilla, Ceci, hay dos tipos de mezclilla, la delgada y la gruesa. La delgada es la que te recomiendo. Los vestidos también, si quieren sus escotes, pueden ser hasta los hombros. Y cuando tienen algún holán que caiga sobre los hombros y sobre el busto, hace que se suavice la figura y el holán también lo que viene siendo en la parte inferior del vestido es muy favorecedor. Recuerden que lo más que pueden traer su vestido corto viene siendo a media rodilla para que realmente vayan a lucir como debe de ser. No minifaldas. No minifaldas, no. Y no licras en la parte de arriba, que se quieren poner esas blusas. Con tallas. No pueden. Cada quien tenemos nuestros encantos diferentes. Entonces, para que eso lo tomen en cuenta. Fíjense qué tan importante es saber cómo te puedes vestir con las tallas extras, que hay ropa muy bonita, pero cómo debes de lucir lo que traes. Porque en ocasiones, bueno, traes extras y andas bien untado, 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 y luego el cuello bien tapado y te ves toda voluminosa. Ahora, le tienen miedo, mucho miedo a los colores claros. No le tengan miedo siempre y cuando, por eso hice el comentario del caftán. Cuando tenemos tela amplitud. El caftán blanco. El caftán puede ser, o cualquier vestido que sea con amplitud, póngaselo en el color que quieran, lo van a disfrutar. Pero si traen vestidos un poquito más ajustados a su cuerpo o acinturados, ahí sí les recomiendo que sean colores más oscuros para que se vean más estilizadas. Sí, 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 o sea, un poquito más oscura la ropa para verte que mejor, ¿no? Cuando traigamos ropa más, un poquito más pegadita. Más no stretch. Fuera lo stretch. Lo stretch no es para las personas de talla extra, definitivamente. Perfecto. Fíjate qué tan importante saber cómo tienes que andar y que puedes lucir perfectamente bien. Ahora, Ceci, el pelo corto, las melenas, son adecuadísimas para cuando hay este tipo de cuerpo, porque si tú le das volumen a la melena y a eso le agregas unos accesorios muy, muy lindos, vas a llamar la atención en esa parte de tu cuerpo y no a lo mejor en pancita que está un poquito más, este, más llenita y no quieres llamar la atención. Entonces, vamos a llamar la atención tallas extras con el peinado, el accesorio, el maquillaje, los zapatos también. También. Oh, qué bien. Así tiene que ser. A ver, Betty, ¿dónde te encontramos cursos, en fin, para nuestro público y para las empresas que quieran platicar contigo? Sí, así es. Beatriz Ortiz, arroba hotmail, viene siendo mi correo para que se pongan en contacto. Y ahorita que dices de las empresas, efectivamente, tengo varias empresas que normalmente procuran. Tienes grupos. Ajá, tienen grupos. Qué bueno. Y para imagen ejecutiva, que por cierto, vamos a hablar de imagen ejecutiva, la siguiente sección. La siguiente sección. Imagen ejecutiva, la siguiente sección. Perfecto. Gracias, mi muñeca. Preciosa y hermosa, vienes guapísima. Gracias. Gracias. Gracias, Betty. Gracias, Betty.